¡Suscríbete al canal! A ver, ¿quién es este? Christopher Bell. Buenos días, Grono. Soy el padre de Eva. Me tomo la libertad de enviaros este mensaje a ti y a Zoe. Esta mañana, al volver de nuestro viaje de fin de semana, nuestra hija no estaba en casa. Como sabemos que iba a conversar contigo y con su amiga, queremos saber si os ha ido a ver. Te ruego que nos respondas rápidamente. Estamos preocupados. Vamos a decirle buenos días, Christopher, ¿no? Entonces, ¿Eva está con uno de vosotros? Es que no sé con quién está. No sé si será con Zoe o qué. Vamos a ir de que no sabemos nada. No es posible. El problema es que Zoe tampoco nos contesta los mensajes. ¿No te ha dicho nada? Vamos a decirle que no. Me acaba de responder Zoe. Eva tampoco está con ella. Ahora mismo llama a la policía. Creo que lo hemos liado ya, parda, ¿no? ¿Es tan grave? Es que Zoe y tú no os dais cuenta. Puedo asegurar que ayer por la noche no estabais hablando con mi hija, al menos al final. Es obvio que se trataba de otra persona. Madre mía. Creo que ya lo hemos liado, ¿no? A ver, tal mal lo he hecho yo. ¿Cómo para que no... O sea, que no me aprecien. No he dicho nada, ¿no? Capítulo 5. Un año después. Hace un año ya que Eva desapareció. Pero sus padres y la policía no se han dado por vencidos. Mientras que para algunos la desesperanza se ha instalado. Un elemento de tu pasado alterar al curso de este día. Una mujer te detiene en la calle para hablar contigo. Disculpe. Decimos sí. Nos conocemos, ¿no? Vamos a decir a lo mejor, pero no sé quién es usted. ¿Para que no sé quién es? Una desconocida. Grono. ¿Sí? Soy yo. Zou, anda. ¿Así te ves en la vida real? Supongo que sí. Me da gusto volver a hablar contigo después de un año. A ver, ¿qué ha sido de ti? No voy a mentir. Me siento perdida. Tengo que ver a la única persona que me comprendía. Sus padres han intentado ayudarme, pero siento que todo es mi culpa. Pero si no hemos hecho nada, ¿no? ¿Pero la culpa de los dos por qué? No entiendo. ¿Va a decir que no es mi culpa? ¿No es su culpa? Sí lo es. Era obvio y yo no hice nada. Pero no digas tonterías. Me presiento que se va a acabar pronto, ¿eh? El juego este, porque creo que no lo estoy haciendo bien. No entiendo muy bien esto por dónde tengo que ir. En fin, me esfuerzo por olvidar. A ver cómo están los padres de Eva. ¿Sus padres? Christopher mantiene la cabeza en alto y hace todo por encontrar a su hija. Por cierto, me dijo que no te aprecia mucho. No me dijo por qué, pero te aseguro que es un buen hombre. Es como un segundo padre para mí. Ha hecho muchas cosas por mí. Aparte de eso, ¿qué ha sido de ti? A ver, pues trato de salir adelante y no pierdo la esperanza. Yo también lo intento. Pero cada vez que sale el sol de nuevo, la esperanza de encontrarla disminuye. Siento mucho si este año no has podido volver a contactar conmigo. Borré mi cuenta del sitio web. No entiendo esto. ¿No pensas reescribirte? Creo que deberías reescribirte. ¿O si la segunda opción? Lo sé, pero no pienso hacerlo. Simplemente porque volvería a ver la conversación, las fotos de Eva. No, gracias. Uf. Entonces, ¿cómo hago para volver a hablar contigo? Dejo hacer esto. La verdad no sé. Podemos hablar por SMS, si me solicitas demasiado. Listo para apuntar. Apuntamos un número. Voy a decirle por qué no te he visto este año. ¿O sigues tomando la...? No, voy a decir la segunda opción. Los primeros días no puedo aguantar la mirada de la gente. ¿Puedo decirle de pensar retomar las clases? Acabo de regresar a la universidad. Fui a reescribirme. No quiero perder mi tren, Gronó. Ya me voy. No hay problema. Espero volverte a ver pronto. Todo sonría. Ah, bueno, sí, que estamos hablando en personas, se supone. Que tengas un buen día. Bueno, termino otra vez el capítulo. Estamos viendo capítulos muy rápidos, ¿no? Ahora mismo. Capítulo 6 El regreso La noche siguiente Guau, es Eva. Es el sitio web con Eva. Buenos días, Gronó. No, buenas noches, Gronó. ¿Eva? ¿Eres tú? No era mi intención despertarte. ¿Dónde has estado? Lo más importante es que ahora estoy aquí, ¿no crees? No, quiero saber dónde estabas. Me estás presionando un poco. No me digas. Para ser sincera, no tengo muchas ganas de decírtelo. ¿Acepto tus decisiones entonces? A ver si sigue así, porque... Aquí te cambia un poquito la historia, ¿no? Si te engañas de lección. Perdóname por haberte asustado. No era mi intención. Voy a decirle que no entiendo nada. Te prometo que entenderás rápido. Toma mi mano. ¿What? Pero no entiendo cómo que tomas su mano. Estamos hablando con mensajes, ¿no? ¿Tienes miedo de algo? A ver... ¿Qué podemos decir? A ver, a ver... Tengo una especie de fobia, prefiero no pensar en eso. No tengo miedo de nada. ¿O tengo miedo de perderte, Eva? A ver, yo diría realmente que tengo miedo de perderla. Aunque se vaya de varetas esto, pero... Se supone que este chaval debería estar asustado. Te entiendo, porque yo también tengo miedo de perder a alguien. Te voy a contar un secreto. Siempre me ha costado compartirlo. Soy huérfana. Nunca conocí a mis padres biológicos. ¿Pero realmente será Eva? Pero al menos tengo a mi hermana menor conmigo. Y siempre he tenido miedo de perder lo único que me corresponde en este mundo desconocido. Siga hablando. Confío en ella un montón. Tiene dos años menos que yo. Pero es un ángel. La quiero mucho. Mira. Existe un mundo perfecto. Un mundo sin corrupción. Sin tristeza. Nos acercamos. Grono. Todos tenemos miedos. En ese mundo no existen las pesadillas. Solo puedes soñar. Eso es lo que estás haciendo. Soñar conmigo. No me jodas. ¿Pero dónde estamos? Estoy un poco perdido, ¿no? Hubieras podido evitar todo esto y en el fondo lo sabes. Bueno. ¿Cómo lo hubieras podido evitar? Tú lo tienes que descubrir. Descubrir cómo hubieras podido evitar mi muerte. Bueno. ¿Eva? Capítulo 7. Bien. Zou. A la mañana siguiente recibes un mensaje de Zou. Me estoy quedando un poco de piedra con lo que está pasando. No lo entiendo mucho, la verdad. Pero vamos a seguir. Hello. Hola, Holanda. Hola, Zou. ¿Qué tal? Estoy bien. He tenido un buen día. ¿Y tú? Todo bien. Gracias por preguntar. No me des las gracias por tan poco. Bueno. ¿A qué se debe este mensaje? Dijiste que esperabas volver a verme pronto. Pues aquí me tienes. ¿Qué? ¿Qué? Voy a hacer lo segundo. ¿Ah, sí? ¿Para qué? What? No me gustan ninguna de las dos contestaciones, ¿no? Voy a decir la segunda opción para saber cómo ha estado mi amiga. Uf, no me gustan, ¿eh? Las dos contestaciones no me gustan, la verdad. Ah, ¿somos amigos? En ese caso, ¿te puedo poner un apodo? ¿What? Sí, llámame amor mío. Pues nada, quería... Por lo visto te está forzando, ¿no? A que le dijeras lo de cenar. Ah, ¿sí? ¿Quieres salir conmigo? Oh, quiero invitarse a cenar, ¿eh? Hay una gran separación en eso. Confieso que planeé organizar una pelada de Juego de Tronos, pero lo veré más tarde. Vamos a decir esto. ¿Quiere decir que aceptas? Claro que sí, tonto. Vamos. En todo caso, me alegra de que no me hayas invitado a ir al cine como los demás. Me parece tan aburrido a ver si conseguimos ir a cenar con ella y que saquemos un poco de información o lo que sea, porque la verdad que esto no es normal lo que está pasando. Lo importante es que te inviten personas buenas. Es cierto. Yo espero que no me equivoque el pensar de que tú eres una buena persona. Lo soy. No te voy a decepcionar. ¿Y si no estás? ¿No es Zou tampoco? Me están haciendo el lío completamente. De acuerdo. Ahora de eso, ¿qué estás haciendo? Porque tú eres un mensaje, ¿no? Sí. A ver, ¿qué estamos haciendo? Pues, vamos a decir que estamos escuchando música. Ahora me preguntarás, ¿qué música estás escuchando? En ese caso, espero que tengas buen gusto, porque necesito descubrir nueva música. Por mi parte, estoy buscando errores de la continuidad en la última película de Star Wars. ¡Star Wars es lo máximo! A veces que suena interesante. Yes. Oh, por cierto. Al final, he decidido reescribirme al chat. Después de volver a verte, entendí que era necesario avanzar. Estoy tratando de elegir entre dos fotos para mi perfil. En tu opinión, ¿cuál debería poner? Si no puedo verlas, ¿no? Pero si no las veo... Ah, va, te lo primero. Pero si ya la conocí en persona, ¿no? Cuando me crucé con ella, que ponía desconocida. Qué lindo por tu parte. Confieso que cuando te dirige la otra vez. Así es como te ves. O porque me parecías bastante guapo también. Zou está encantada. ¿Qué vamos? ¿De Onoka a Onoka? Vamos, estamos igual que Eva, ¿no? Que queda con nosotros, y había quedado con otro chaval. Nosotros estamos, digamos, cogiendo ahora la miga. ¿Esto qué? ¿Qué pasa? Vamos. Zou está encantada. Entonces, ¿la primera o la segunda? Creo que no la veo. Prefiero la primera. Pues sí que no las veo. Veo las dos negras, ¿no? Y entonces elijo la primera. Es cierto que esta foto no está tan mal. Está que mi lado misterioso. Va a decir que es justo lo que pensó. Ya la he cambiado. Bueno, me voy a preparar para esta noche. Tengo mil cosas que hacer. ¿A qué hora nos vemos? Puedes ir a buscarme al lugar donde nos encontramos la otra vez, vivo cerca de allí. Estaré lista a las siete y media. Nos vemos esta noche. Los capítulos terminan relativamente muy, muy, muy rápido. Capítulo 8. La cita. Ha llegado la hora de verte con Zou. Mensajito que le enviamos a Zou. Llegar a tiempo, llegar temprano, llegar tarde. Llegar a tiempo. Actualmente puntual. Crono, justo a tiempo. Recuerda que eres una persona puntual. Es importante llegar a tiempo. Bueno, no se le espera a la gente. Acabas de marcar un punto. Es el tipo de frase que me gusta oír. Vamos. 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 En Google y el restaurante más cercano está a tres minutos de aquí. Es un restaurante italiano. ¿Te parece bien? Claro. Let's go. Perfecto, entonces. La verdad que has acertado. Vamos a un italiano a comer pasto, pizza. Yo encantado de la vida. A ver, a ver. Vas a ver que no tomará mucho tiempo. Mientras tanto, vamos a jugar a algo. Te voy a hacer una pregunta. Y si respondes mal, significará que la velada será muy mala. De otra forma, la velada será perfecta. Hazme la pregunta y ya. Ajá. Siento como te sube el estrés. ¿Cómo se llama el creador de Star Wars? Bueno, esto es fácil. Jorge Lucas, ¿no? Bueno, confieso que era una pregunta fácil. Sí, la verdad que sí. Pero es que no quería que la velada fuera mala. Ya llegamos. Creo que es ahí. Vale, vale. Me invita a pasar. Camarero se acerca. We melt notice. Bueno, perdona. No sería francés. Sería italiano. Buenas noches. ¿Les puedo sugerir la mesa que está cerca de la ventana con el resto de los clientes? Sí, va a decir perfecto. No sea que Zou piense que voy al grano. Tomen asiento. A ver, no está en la cartita. Vamos a ver el menú que hay. Muy bien. Bueno, Grono. ¿Me puedes salvar de ti? ¿Por qué no? Me gustaría saber si tienes una novia. No voy a decirle esto. Si estoy aquí es porque no. Concuerdo con que no sería muy fiel de por tu parte. A ver, también es una cena. Tampoco vamos a hacer nada. Así es, Zou. Por mi parte he tenido muchos pretendientes, pero nunca ha funcionado. Todos son tipos perdidos que se lo piensan en sexo. No todos somos así. Sí, lo tengo presente. Espero no equivocarme al decir que tú eres diferente. ¿Ya sabes qué quieres comer? Un risotto de calamar, pizza napolitana o pedir un plasto de pasta. A ver, entre lo segundo y lo tercero... Vamos a hacer una pizza. Ya que es mi comida favorita, vamos a pedir una pizza. Va a pedir unos noches a la romana. A ya, romana. Madre mía, qué traducción es. ¿Sabes? El otro día vi a Christopher cuando regresaba a casa. Vamos a hacerle... ¿Se encuentra bien? Está bien. Estaba súper contento de saber que tú también. ¿Eh? ¿En serio? Pero si no me tenía precio, ¿no? Pero lo más importante es que me ha dicho que la policía por fin estaba cerca de encontrar el rastro de Eva. Qué buena noticia. Porque si es en serio, me resulta un poco sospechoso, ¿no? Se podría decir que es una buena noticia, pero la verdad es que siempre me dice eso. ¡Uh! En el fondo, solo espera volver a ver sonreír a su mujer algún día. Fica allí para mantener la esperanza viva. ¡Uf! Debe ser difícil. Sí, lo es. Buen provecho. Buen provecho. ¿Sabes? La primera vez que hablé contigo me di cuenta inmediatamente de que eras educado y bien portado. Yo sabía que tú eras una buena persona. Qué amable, Gron. Lo cual me recuerda que Brian ya nunca me deja en paz. ¡Uy! El Brian de los cojones. Ya no soporto a ese tipo. Buah, ¿y si vamos a saco? Va, déjale. No te preocupes, yo me encargo de eso. ¿Harías eso por mí? Le reviento la cara. Le reviento la cara. He traído algo para mostrarte. A ver. Mira, es el libro que me he encontrado tirado en el suelo hace unos días. Está intacto. ¿Qué es? Habla de los significados. ¿A qué te refieres? Es simple. Según las características de tu personaje, podemos deducir varias cosas. Por ejemplo. ¿Cuál combinación de colores prefieres? Madre mía. Vale, vale. Me gusta el rosa, blanco, azul. Azul y verde. Rojo y blanco. Está escrito. Eres un líder... Un líder sanguinario. Hostia. Estás hecho para conquistar y todo lo que te propones en la vida funciona. Eres una persona que hay que seguir, por eso no quiere decir que se pueda confiar en ti forzosamente. Yo también soy un líder sanguinario. Bueno, este libro nos ha metido un poco en un lío. Finalmente. Finalmente. Yo, por mi parte, creo que más en el significado de los sueños. Hablando del tema. Sueñé con Eva. Uh. Ha venido a huevo el tema. Vamos. ¿Así? ¿Y qué ha dicho? ¿Puedo decirlo que era huérfana? Es sorprendente. ¿Por? Porque es verdad, Dios. Creo en todo eso. Ella solo me lo contó a mí y fue difícil descubrirlo. También me ha dicho que estaba muerta. No puede ser. Zoe, ¿dónde vas? Zoe, ¿dónde vas? Zoe no dejó de llorar aquella noche. Finalmente decidió encerrarse en su casa. Bueno. Desafortunadamente, la encontraron muerta más tarde. Se suicidó con una alta dosis de medicamentos. Wow. Joder. Se ha acabado fatal esta historia, ¿eh? Tan mal elegido. ¿Para qué pase esto? Sumergido por la pena y el remordimiento, decides caminar por donde vivía Eva. ¡Epa! Por donde vivía Zoe. Y te cruzaste con Brian. Entre tus collozos, Brian se aferra a tu brazo y te confiesa que estaba presente la noche. ¡Opa! Estaba presente la noche en que Eva desapareció. ¡Wow! La verdad es que no sé cómo ha venido a cuento. Creo que Brian se ha cargado a esa. La otra ha muerto por remordimiento. Se ha suicidado. No me he esferado hasta el final. Creo que ha sido el final más drástico que hay. Creo que elegido peor no puede ser. Me he quedado sin ninguna de las dos. Nada. Que nada. Que espero que os haya gustado el juego. Ha sido muy cortito. Muy breve. Dos capítulos hemos durado solo. Un abrazo muy fuerte. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!